¿Cómo esperan que haya evolucionado el dinero del inversor final en los últimos días? Nos pregunta el estratega jefe de Citi, José Luis Martínez Campuzano. También nos plantea las siguientes cuestiones. ¿Hemos aprovechado las caídas para comprar más barato? ¿O por el contrario, hemos reducido nuestra exposición al riesgo haciendo al mismo tiempo caja? Dice este experto que según los datos que maneja su firma Citi durante esta semana que está a punto de finalizar, los inversores han reducido su exposición a fondos de bolsa a nivel global por valor de más de 10.300 millones y sobre todo ha habido una importante diferencia por regiones. Así, la renta variable estadounidense ha perdido 9.700 millones, mientras que la del viejo continente registra compras de 3.300 millones. Los emergentes caen con fuerza 6.300 millones. Y ahora nos vuelve a preguntar otra cuestión. ¿Vemos pánico? No. Pero lo que sí hay, dice, es miedo. Lo importante en este sentido es que el miedo es racional. Lamentablemente, reconoce la cautela, probablemente nos va a acompañar durante todo este primer trimestre, pero también nos da una visión optimista. Dice que después vamos a recuperar lo perdido, incluso en muchos activos de riesgo veremos niveles mayores. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.